Microscopio, una nueva manera de descubriar y narrar la historia. Deciderio Arias, de tirador de empalizadas a gobernador de Montecristi. Esta es la primera de una serie de entrevistas con Paquitos Rivera sobre la vida de Deciderio Arias. Paquitos Rivera escribió la biografía de Deciderio Arias en el año 1935 y en esa ocasión la compartió con la revista Ahora. He notado que el historiador Paquitos Rivera y su historia hace alusión al teléfono y a mí me parece que en esa época aún no existía el teléfono. Quizá esté equivocado, pero para mí creo que en esa época existía el telégrafo, pero no el teléfono. Porque el teléfono llegó a República Dominicana en el año 1930, en la era de Trujillo. Eso yo lo sé porque yo fui técnico en Codetel por 16 años y lo primero que le enseñan a uno es la historia de la telefonía en la República Dominicana. Así que si estoy equivocado, si alguien me aclare, pero a continuación veremos el primer video de una serie de tres que este canal tiene preparado para todos ustedes. Gracias. Microscopio. Una nueva manera de descubriñar y narrar la historia. El Vanilejo Tomás Arias, atraído por la riqueza de la línea noroeste, fue a parar a las aguas, de Monte Cristi, donde conoció a María Eugenia Álvarez, con quien procreó dos hijos, una hembra y un varón, al cual le dieron el nombre de Desiderio. Así comienza Papito Rivera a narrarnos la vida y batallas del legendario guerrillero del noroeste, que él ha estudiado minuciosamente para escribir la biografía que ya tiene en prensa. Papito no le hace mucho caso a la pregunta que le hacemos acerca de la posición económica del padre de Desiderio, y nos despacha con este breve apunte. Ninguno de ellos era rico. Eran gente aventurera que cogían para allá por la zafra del Campeche. Insistimos, y entonces lo confirma al hablar de la infancia y primera juventud del personaje de su biografía. La madre de Desiderio murió cuando éste tenía muy poca edad. El niño pasó entonces a manos de la tía paterna, que debía criarlo. La tía también se murió y lo dejó encomendado a la viuda Beliard, de Cañongo, de Jabón, quien lo puso a la escuela y comenzó por darle su primer oficio como era uso y costumbre de aquellos tiempos, que fue el de tirador de empalizadas de alambre de puyas. Ese trabajo recio con que comenzó a orientarse en la vida real tan dura para un muchacho asmático, en clenque y enjuto como él, que Desiderio decidió cambiar de trabajo y optó el de limpiador de tablas de palma. Dentro de todo el difícil proceso de la palma, hay muchas labores arriesgadas, y en una de ellas Desiderio se dio un tajo en una mano, por lo que decidió dejar también ese oficio. Aunque no le daba la espalda al lugar donde se había criado, Cañongo, y a su noviecita y barista, Desiderio resolvió irse a residir a las aguas. Allí fue donde conoció a Andrés Navarro, quien tuvo mucho que ver, como se verá más adelante, con el enrolamiento de Desiderio en las luchas políticas de su tiempo. Acerca del inicio de las relaciones entre ambos personajes noroestanos, Papito nos dice. Al rico comerciante don Andrés Navarro le chocaba la seriedad y justeza de aquel muchacho tan joven y entero, siempre trabajando, parco, comedido y muy ajustado. Atrajo a Desiderio, lo hizo su empleado. Poco a poco fue delegando en él responsabilidades superiores a su edad, hasta llegar con aquel joven imberbe a comenzar a hacer contactos políticos, para derribar la dictadura del presidente Erox. Papito no habla mucho del trasfondo económico de la gente, y al preguntarle acerca de don Andrés Navarro le sacamos solo esto. Estaba metido, entre otras cosas, en el negocio de corte y acarreo de palos de Campeche, y tenía tienda en las aguas. Papito empalma con lo que llevaba dicho y prosigue. Así que Desiderio era el punto de contacto de don Andrés Navarro con don Chucho Mercado, don Juanico González y todos los prestantes hombres de la región, que venían envolviéndose en el movimiento que gestaba Juan Isidro Jiménez Pereira, para derribar a Lilis, a quien don Juan Isidro había amparado. Pero Lilis constituyó después no solo la ruina de Jiménez, millonario, con una casa comercial en Monte Cristi y sucursales en Cabo Haitiano, Hamburgo y París, sino de la propia región de la línea noroeste. La explicación que da de esta querella regional es la siguiente. Monte Cristi era el puerto natural de todo el rico valle del Sibao, y era centro de gran actividad comercial, debido a eso por lo menos desde la segunda mitad del siglo XVIII. Ello explica que existiera allí una casa comercial tan poderosa como la de don Juan Isidro Jiménez, pero todo eso se acabó cuando Lilis construyó el ferrocarril, que le puso al comercio de toda esa zona, otras dos bocas principales. Sánchez y sobre todo Puerto Plata. Eso ocurría. El movimiento que gestaba Jiménez contra Lilis, y en el cual andaba ya involucrado Desiderio, hacía el año de 1893. Fecha en que ya estaba prendida la oposición a Lilis. Época en que don Juan Isidro, llamó a París al general Toribio García, para organizar la frustrada invasión del Fanita. Pero como los intereses en juego eran fuertes, la tenacidad del empeño no les iba en saga, y Papito da el seguimiento. El propósito de don Juan Isidro, se consagró hacia 1898, cuando Mario de Lara, procedente de París, a nombre de don Juan Isidro en compañía de su hermano Jacobito, se entrevistó con Horacio Vázquez en Moca, para esta vez ser Jiménez quien le propusiera a Vázquez, la posición de jefe supremo de la revolución, con la cual se derrocaría al presidente Heroux. ¿Y qué pito tocaba en todo esto Desiderio? Papito responde, Ya verás. Y dice, Horacio aceptó. Y Ramón de Lara y Horacio Vázquez, viajaron a la línea noroeste, a entrevistarse con el general Andrés Navarro, y con partes, para crear la revolución que respaldaría el atentado contra el presidente. En esa revolución tuvo parte activa la intrépida juventud noroestana, encontrándose entre ella Desiderio Arias, Nenei Cepin, y Ginio Arbelo y otros. No hay que olvidar que Papito es liniero, y liniero orgulloso, que incursiona en la investigación histórica tomándola como actividad gozosa, especialmente por la ocasión que le brinda para poner en relieve el papel desempeñado por los noroestanos en la historia nacional. Aunque Papito dice, Ojalá tener yo la sabiduría de Betilio. Él es una suerte de Betilio Alfa U del noroeste, dicho sea por la dedicación que éste ha puesto en la averiguación de la historia del este y sobre todo, de Igüey. De ahí el rebusto con que Papito tira esto. Al explotar esa revolución en Dajabón, acoplada a la muerte del presidente Erox en Moca, el general Guelito Pichardo, gobernador civil y militar de Monte Cristi, requirió de urgencia el amparo personal, respaldado con contingentes, del general Perico Pepín, gobernador de Santiago, quien con un conjunto de generales andaba en Moca persiguiendo a los matadores de Lilis. El general Perico Pepín, seguido de 600 hombres que sumados al contingente de Guelito Pichardo sobrepasaba los mil, comenzó con éste a pretender aguantar la formidable revolución noroestana que aquellos hombres empujaban a pasos de titanes. El hecho de que el general Pepín tuviera que abandonar, para comparecer a la línea noroeste, la persecución de los matadores del presidente Erox, de quienes se llegó a decir que buscaban los lados de matanzas para embarcarse, hay que atribuir el que se abriera la brecha que aprovechó Horacio Vásquez, para meterse con la revolución a Santiago, desde Moca, y proclamar el gobierno interino con él como presidente. La entrada de Horacio Vásquez, los Lara, Cáceres, y el grupo de la acción de Moca a la capital de la república, constituyó una apoteosi porque se abrían horizontes de libertad, para los dominicanos, pero esos horizontes no hubieran sido posibles sin el soberano respaldo de la revolución de la línea noroeste. Todo esto lo narra el entrevistado para dar el contexto en que se mueve la vida y la actividad de Desiderio. Y un apunte muy a lo jimenista, o a lo noroestano, resulta difícil disuadirlo, pero lo acerca de nuevo a la peripecia del guerrillero. El prestigio de lo racismo en la capital se debe a que en el mundo político, después de la dictadura de Erox la primera imagen que aparece en este horizonte es la de Horacio Vásquez, jefe supremo de la revolución, que era el primer jimenista que tenía el país, ya que lo fue hasta la traición. La terminología corre por cuenta de Papito Rivera. Del 26 de abril. Asimismo, el primer jimenista del país. Afirmo esto porque posicionada la revolución de la capital sin lucha ninguna, la congénita mala fe dominicana dijo presente y los hombres que rodeaban a Horacio Vásquez empezaron a aconsejar que se alzara con el santo y la limosna. Y Horacio Vásquez, frenético, protestó diciendo. No. La revolución gritó, abajo la papeleta y viva Jiménez. Yo respeto ese grito, y como jefe supremo de la revolución, proclamó a Juan Isidro Jiménez candidato a la primera magistratura del estado. Al tomar posesión de la presidencia, Jiménez designó gobernador civil y militar de Monte Cristi a don Toribio García, al general Andrés Navarro, como comandante de armas de Monte Cristi, y al guerrillero Demetrio Rodríguez, comandante de armas de Guayubín. Y aquí se acerca la hora del generalato de Desiderio. Horacio Vásquez fue designado por don Juan Isidro delegado del gobierno en Santiago, y en esta ocasión es cuando se opera la traición del 26 de abril, en la cual el general Navarro, comandante de armas de Monte Cristi, depone al gobernador Toribio García y se proclama gobernador civil y militar de la provincia por el gobierno provisional de Horacio Vásquez. Vásquez le había dado a Navarro la línea noroeste, entre otras cosas la renta. Pero cuando las estipulaciones del convenio habido entre ambos comenzaron a fallar, Navarro se pronunció, por su cuenta, contra Vásquez, y retornó al jimenismo. Entonces nombró a Desiderio comandante de armas de Monte Cristi, y es de ahí que él empieza a ser general. Y fue entonces, al volver Navarro al jimenismo, cuando se operó la campaña de los siete meses, que comenzó presidiendo por los campos de Monte Cristi el propio presidente interino Vásquez. A los generales Epifanio Rodríguez, Eliseo Cabrera y Santos García, les tocó tomar la plaza de Monte Cristi a sangre y fuego. Navarro fue hecho preso, estando herido en un brazo, y confinado en la capital. Lo trajo Manolo Camacho. Demetrio Rodríguez fue hecho prisionero en Monte Cristi por el general Santos García, y el general Desiderio Arias emprendió la fuga, y se fue a Haití donde tenía muy buenas relaciones. Para concentrar más el relato sobre Desiderio, tenemos que compendiar un trecho de los que nos cuenta a continuación Papito Rivera. Golpe del 23 de marzo contra Horacio. Wosigil presidente provisional, regreso de Jiménez y Desiderio que vuelve a la línea noroeste desde Haití. Wosigil se quita de encima a Jiménez, nombrándolo agente financiero de la República en el exterior. Reunión de Jiménez con Horacio en Guantánamo y nueva alianza entre ellos. Fusión de oracistas y jimenistas bajo el nombre de la unión para derrocar a Wosigil. Pronunciamiento de Morales Languasco en Puerto Plata y de Demetrio Rodríguez en la línea noroeste. Gobierno de Morales Languasco. Y entonces revolución de la desunión. Demetrio Rodríguez se pronuncia en San Pedro de Macorís, donde era gobernador, y los jimenistas sitian la capital. Derrota de Demetrio Rodríguez en San Pedro de Macorís después de haber triunfado en el pleito de los montones. Sigue la guerra contra Morales. Y aquí, toma de nuevo Papito la palabra. Cuando el general Demetrio Rodríguez baja derrotado de San Pedro de Macorís, se encuentra con que el general de Siderío Arias tiene un cordón de hombres bajo las armas, desde Guayacanes a la barca de Mao, en perfecta organización, esperando el combate que va a darle el gobierno, que ya estaba asentado en Navarrete. Las tropas del gobierno venían al mando del ministro de la guerra, general Raúl Cabrera, quien traía entre otros, a asistente tan brillante como el general Epifanio Rodríguez, y el general Cirilo de los Santos, Guayubín. Y llega el combate. El general Demetrio Rodríguez, puesto a la disposición del general Arias, se dio a la tarea de ofrecerle su colaboración. Ocurrió entonces el encuentro llamado el pleito de los Guayacanes, resultado como una de las masagres más grandes salidas en la línea noroeste. De Siderío comandaba las tropas en ese pleito en que los oracistas resultaron derrotados. El desastre que hubo allí prohibió la tregua para que el gobierno retirara a los heridos del campo de batalla y les diera sepultura a los muertos. Y más. Mientras esto se hacía, las fuerzas del gobierno, siempre al mando del ministro de la guerra estaban retenidas en esperanza. En ese receso, un tremendo asalto del general de Siderío Arias, aplastó el contingente y sale herido el ministro de la guerra, que murió al ser conducido en una litera a Santiago. De aquella acción de esperanza se recuerda todavía que murieron también Julio Andrés y el renombrado guerrillero Venturón, entre otros. Pero la guerra no ceja. El general Epifanio Rodríguez retoma a Esperanza para por teléfono, pedir refuerzos a Santiago y volver sobre el general Arias. Mientras esto sucede, el general Demetrio Rodríguez viaja a Monte Cristi en gestiones revolucionarias, y en eso ocurre que de Navarrete bajan fuerzas poderosas del gobierno, al mando de los generales Cirilo de los Santos Guayubín y Epifanio Rodríguez. El encargado de darle el frente al general Arias fue el general Cirilo de los Santos, quien comenzó a empujarlo hacia el interior de sus predios, por no disponer Arias del contingente que le permitiera presentarle al general de los Santos la resistencia que era precisa. De la narración de Papito aparece claramente una guerra de maniobras. En un cambio de tácticas, el general Epifanio Rodríguez avanza sobre la plaza de Mao, en la cual echa el renombrado Pleito de los Búcaros. Toma posesión de la ciudad para luego de conquistado también Monción, dirigirse a Sabaneta donde de primera intención fijó su sede. Mientras de los Santos continúa arrollando a Arias hacia el interior de la línea noroeste, el general Epifanio Rodríguez, peleando desde Sabaneta hasta Dajabón, plaza que toma, tira una manga que hace extensiva al lanzar una avanzada de 150 hombres para que se posesionaran de Copey y luego ir sobre la plaza de Monte Cristi. La respuesta no se hizo esperar. Enterado el general Demetrio Rodríguez de ese paso de avance del general Epifanio Rodríguez, con las gentes que destaca en Copey, llamó a Guayubín por teléfono nacional al general Arias para ponerlo en conocimiento del cerco que les estaban haciendo. De la poca gente con que ya contaba el general Arias, le envió 60 hombres seleccionados al general Demetrio Rodríguez, quien avanzó sobre Copey, aplastó la guarnición de 150 hombres que allí tenía el general Epifanio Rodríguez, y siguió a la conquista de la plaza de Dajabón. Advertido el gobierno de lo sucedido en Copey, se preparó para esperar al general Rodríguez, colocando fuerzas en la eminencia del cerro de Bel Air, con el fin de que cuando éste pasara por el llano, atacarlo y mantenerlo entre dos fuegos. Porque le tiraban desde el cerro de Bel Air y desde la plaza que quería conquistar. A pesar de ello, Demetrio Rodríguez conquistó la plaza de Dajabón, llevando a su lado generales de la envergadura de Andrés Medina. Complicaciones y estrategia. En un momento de gran apremio en que el general Demetrio Rodríguez está sintiendo, dentro de Dajabón, que el enemigo lo está copando, al ver que lo cercaban y dadas las intensas presiones que viene sintiendo, llama al general Andrés Medina y le da órdenes de abrir un frente en el cerro de Juan Calvo. Primero, con la idea de complicarle el ambiente a sus atacantes, y, segundo, con el propósito de que al batirse en retirada el general Andrés Navarro, desde Juan Calvo, le mantuviera la revolución, en lo que él, Demetrio, emprendía la retirada hasta lugares en que no pudieran alcanzarlo. La cosa resultó. Todo sucedió como Demetrio lo había previsto. El valor y la temeridad del general Andrés Navarro, representaron el dique que contuvo las fuerzas del general Epifanio Rodríguez, mientras Demetrio, en compañía del general Neney Cepín, avanzó hasta llegar a Santiago de la Cruz. ¿Y entonces ocurrió algo inesperado? En Santiago de la Cruz los alcanzó, a Demetrio y a Neney Cepín, Ramoncito Almonte, intermediario entre el gobierno, el general Arias y Demetrio Rodríguez. Desde Santiago de la Cruz, Demetrio y sus compañeros enrumbaron hacia Guayubín, donde se juntarían con el general Arias. De Guayubín Demetrio Rodríguez llamó a Monte Cristi con el fin de que supieran su paradero. Y desde allí le avisaron que en el acorazado norteamericano Detroit, habían llegado, entre otros, Don Eladio Victoria, y el general Céspedes, con proposiciones de paz que el gobierno hacía a los titanes de la línea noroeste. Llega el arreglo. El general Desiderio Arias y el general Demetrio Rodríguez, viajaron a Monte Cristi y se entrevistaron con la comisión enviada por el gobierno. Pese a las originales renuencias de Demetrio y a la inmaleabilidad de Desiderio, a quien por fin convencieron, se llegó al acuerdo firmado en el acorazado norteamericano Detroit, el 10 de junio de 1905. El acuerdo estipulaba que Demetrio Rodríguez quedaba como delegado del gobierno en la línea noroeste, y el general Desiderio Arias como gobernador civil y militar de Monte Cristi, además de tocarles el privilegio de que los cargos públicos de la provincia fueran desempeñado por jimenistas. En esa ocasión uno de los hermanos García Gómez dio en llamar a aquella región, por las concesiones que se le hacían, la República de la línea noroeste. Papito, cronista del noroeste, comenta finalmente. El interés de este acuerdo corría de parte del gobierno, por estar próximas las elecciones, las cuales sin los votos de la provincia de Monte Cristi, no ganarían Morales y Cáceres que eran los candidatos del gobierno. Para suerte de los noroestanos, esta negociación, llamada la tregua, ocurrió en momentos dificilísimos para el general Arias, y el general Demetrio Rodríguez por Dajabón, y el general Cirilo de los Santos por Guayacanes. Iban a aplastar, con poderosos contingentes, a los noroestanos y de todas maneras, pero de un modo perjudicial para los nativos de la línea noroeste, que necesariamente caerían en poder del gobierno. Esta historia continuará.